Fred, Fred, se la toca a Anthony, Anthony, salió Ahora si le salió el tiro a Anthony, llevaba como 2-3 partidos intentándola y no le salía Anthony, dos santos, papá, 100 millones, fue tu gol, yayay Anthony, fue Anthony, fue Anthony, fue el Brasile, 1-0 van al match, está que buenazo, descansate